Vamos a dejar a la Alianza Roja Me llega a dar escalofríos Me llega a dar escalofríos Vamos a bajar el volumen Vamos a bajar el volumen para que cada princesa y reina se pueda presentar Nombre, apellido, curso y quién es usted Hola, soy Ignacia Meyer del segundo C Soy la dragona de la Alianza Roja Y para todos los que quieren conocerme, tengan cuidado porque no hay que quemarse Señorita, ¿usted? Hola, soy Paula Núñez, tercero A, soy de la Alianza Roja Y soy la tigresa del oriente Y si vieron conmigo, les muestro el lado de San Valle Hasta el micrófono se fue, hasta el micrófono se fue Están pidiendo el número de teléfono También, sí, ahí lo vamos a solicitar Un té Hola, me llamo Constanza Pozo, soy del cuarto E Alianza Roja Soy de China y vengo a probar la valentía de todos los hombres en el occidente Un bailoteo, un bailoteo Como es esto Como es esto, como es esto, lo que están esperando los chiquillos Allá, acá Vaya al jurado, al jurado, al jurado Vaya al jurado, tigresa del tiempo Un bailoteo amén Ya, ha sido el doido ¡Suscríbete! Bueno mi gente aquí vamos a saber ahora la verdad ¡Es! 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 Es una Alianza Roja. Muchas gracias Alianza Roja. Alianza Roja China, muy bien. Muy bien Alianza Roja, por favor, un poquito más allá. Porque es momento de dejar en este escenario a temblar los motores. Porque acá es una Alianza Amarilla. Alianza Amarilla. Muy bien, vamos a comenzar a presentar nombre, apellido y a quien representa. Hola, soy Francisco Carvacho, del primero A, y represento a la Alianza Amarilla. Y soy el favor de la Amazonas, así que mucho cuidado que te voy a atrapar. Hola, soy Alcina Salamanca, del segundo F, represento a la Alianza Amarilla. Soy Naya, una indígena de Brasil. Estoy esperando a la Luna y quiero saber si es que alguno de ustedes está dispuesto a acompañarme en esta larga espera. Hola, soy Valentina Gawna, del cuarto C, represento a la Alianza Amarilla. Hoy día soy una chica carnaval, así que invito a todos los garotillos a que vengan a bailar zamba, porque los voy a hacer temblar con un vaso. Bien, chicas, aquí adelante, los chicas quieren ver de cerca. Queremos ver algo, queremos ver algo, música, DJ, por favor. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! Muchas gracias Alianza María, muchas gracias Alianza María, señoritas de Alianza Roja, todavía no se puede ir. Ya tenemos Alianza Roja, gracias Alianza María, ¿y a cuál viene Nacho? Viene la Alianza Verde. Por favor, a mi lado, acá al lado mío. Muy bien, nombre, curso y a quién representa. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias. Bueno, me llamo Josefa Guzmán, voy en el primero B, de la Alianza Verde. Y como hoy día les vengo a dar un consejo, que tengan cuidado en la noche porque va a haber una fiera suelta que va a devorar a todo lo que tenga en el paso. Hola, me llamo Natalia Tapia, del segundo A, soy de la Romana, y cuidado que con una mirada puedo conquistar imperios. Mi nombre es Catalina Chávez, y vengo a la presentación de la Alianza Verde Italia, y soy Venus, la diosa del amor y su solidad, y cuidado que con mis poderes puedo cumplir todas sus fantasías. Muy bien Alianza Verde, bailo, bailo, por favor, el escenario suyo. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Venéjalo! 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 ¡Muchos gracias a Leanza Vende! ¡Un aplauso a la Leanza Vende! ¡Un aplauso a Leanza Vende! ¡Un aplauso a Leanza Vende, por favor! ¡Nos quiero Leanza Vende todavía! Continuamos buscando la más mina del año 2014 Quiero dejar en este escenario a la Alianza Naranja Muy bien, muy bien, muy bien Nombre y curso hoy aquí en Representos B Hola, soy Daniela Tirol III, represento la Alianza Naranja Soy Naini Serpiente y aunque sé que soy una de las demonios apacibles Si te portas mal, ni Buda te podrás salir Hola, soy Naini Serpiente y aunque sé que soy una de las demonios apacibles Y aunque mi religión no me lo permite Sé que al bailar no me puedo hacer Hola, me llamo Isidora Rojas, soy del cuarto B y represento la Alianza Naranja India Bueno chiquillos, les cuento Yo soy la tigresa de la India Y vengo con mucha hambre Y como veo por aquí, hay mucha carne para saciar mi hambre Muchas gracias, Elianza Naranja Un bailoteo, por favor Bueno, mi gente Todavía no me convence Todavía no me convence No me convence A ver quién hace mejores Elianza Naranja 的аны D a libero Muchas gracias Alianza Naranja Un aplauso Oye Oye, ¿en viva? No se escucha, no se escucha ¿Qué dice? Va a haber problemas más raro Esto va a traer secuelas Cuidado chicos Oye, ¿en viva? He escuchado frases pero insuplables Eso habría ocurrido Es verdad Vamos a continuar con la más mina Del año 2014 Quiero dejar en este escenario Alianza Azul Es un brazo, ¿verdad? Un abrazo azul Un abrazo azul Nombre Por favor DJ En silencio todo Muy bien Nombre, curso ¿Y a quién representa a usted? Hola, soy Isidora Espinosa Del cuarto F De la Alianza Azul Represento a una bailarina cancan Y espero que estén preparados Porque los voy a hacer subir más que las dos ¡Ahhh! 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 ¿Usted? ¡Ahhh! Escuchemos por favor ¡Ahhh! 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 ¿Estén se está perdiendo? ¡Ya, muy bien! ¡Ahhh! Hola, me llamo Batista Oleda, soy el miembro D, represento a la Alianza Azul, soy una tontina del bosque y con mi magia haré conquistado sus deseos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Francisco Aguiti, represento a la Alianza Azul, como es su vida, y no hay problema, que no pueda marcar con mi caliente. No se escucho nada, pero la gente, ya da un poco, un poco de música para comenzar. Bueno, mi gente, aquí vamos a saber ahora la verdad, a ver quién hace mejor el... Hola, me llamo Batista Oleda, soy una tontina del bosque, y no hay problema, que 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 no hay problema. Muy bien, muchas gracias, Alianza Azul. Muy bien, oye, veo muchas cámaras grabando, tomando fotografías, acá y allá atrás. También. Hay grupos de luz grabando, acá atrás del escenario. Nos faltan los dios. ¿Con qué alianza seguimos? Bueno, vamos a dejar, como dicen lo mejor, para el final. Queremos dejar en este escenario, a la Alianza Blanca. Muy bien, vamos. Curso, ¿y a quién representa? Hola, soy Rafael Aguirio, el segundo E, represento a la Alianza Blanca, y voy a sembrar en usted el calorcito que necesita. ¡Muchas gracias, Rafael Aguirio! ¿Usted? Hola, soy Rafael Aguirio, el segundo E, represento a la Alianza Blanca, y ven conmigo, que voy a ser un lato. ¡Muchas gracias, Rafael Aguirio! ¡Muchas gracias, Rafael Aguirio! Hola, mi nombre es la Alianza Blanca, y me presento a la Alianza Blanca. Soy una zorrita, y me presento a la Alianza Blanca. Muy bien, Alianza Blanca. Muy bien. Música de historia y por aquí. ¡Muchas gracias, Rafael Aguirio! Para la verdad, a ver quién hace mejores. Tres, papi. Tres, papi. ¡Muchas gracias, Rafael Aguirio! Tres, papi. Tres, papi. Tres, papi. Tres, papi. Tres, papi. Un aplauso por favor para todas las familias Por favor, quiero que todos se pongan acá Por favor, todos acá Ampliemos el ángulo Y vamos con algo que siempre se hace Por favor, DJ, DJ ¿Estamos listos, querido Víctor? Las chiquillas ya están con el mamero golpe No, 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 no No, 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 no. Párame la música, DJ Párame la música Hay algo que dice Si Por lo que dense vuelta Porque el camino hay mucho esto Dense vuelta, vamos Con las hermana ¡Sí! ¡Excelente! Un aplauso No, 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 el último bailoteo, por favor, DJ, el último bailoteo, el último bailoteo, vamos, el último bailoteo querido DJ, parece que lo pidió la tecnología del DJ, espérame un segundito, vamos Como me gusta la noche, como me gusta la noche, como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche Gracias Marcina, muy bien ¡Aquí está el cerro! ¡Aquí está el cerro! ¡Chao! 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 ¡Chao!